Manela Su voz de alombra tomó ese tono oscuro de callejón O acaso aquel romance de solo nombre Cuando se pone tisque por el halcón Manela canta el chaco como ninguna manera Tiene pena te mando león Tu canción tiene el frío del último encuentro Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo Yo no sé si tu voz fuera flor de una pena Solo sé que al rumor de tus tangos manela Te siento más buena, más buena que yo Manela canta el chaco como ninguna Manela tiene pena De mando león en su triste canción